En otras noticias, con una demanda ante la Corte Constitucional, un abogado pretende reducir la cantidad de semanas que necesitan las mujeres para acceder a sus ahorros pensionales. Por medio de una demanda, el abogado Diego López pretende reducir el requisito de semanas que necesitan las mujeres para acceder a la pensión. Según el demandante, la intención es pasar de 1.300 semanas a 1.000, pues argumenta que alcanzar la meta actual antes de los 57 años complica el acceso de las mujeres a sus ahorros pensionales. La Procuraduría emitió su concepto sobre esta discusión y dijo estar de acuerdo con rebajar las semanas, pero ofreció otras opciones. Esta solicitud a la Alta Corte es argumentada en razón a la desigualdad en el término de semanas para acceder a este derecho y propone la entidad que, si bien apoya la demanda de pasar de 1.300 semanas a 1.000 para las mujeres, considera más adecuados dos planteamientos. El primero, reducir las semanas a 1.195 o la segunda, cambiar a 1.150 semanas atendiendo a la densidad de cotizaciones exigidas para acceder a la pensión mínima de vejez en el régimen de ahorro individual. La discusión se sustenta en que los demandantes consideran injusto que no se tenga en cuenta en la ley que las mujeres tienen mayores tasas de desempleo que los hombres.